Esta lección de hoy es especial, la lección que justamente está pensada al final, para que sea el vehículo que va a traer un trozo de carne y te pregunta en qué bandeja sirve, esta es la pregunta, ya tengo la carne, la carne es ponerla, durante todo el curso hemos dicho no es la carne cristiana, ahora le preguntamos, pero como lo servimos, porque quiero recordar de introducción que aquel que tiene la ganada y la tiene la usada, esta es la lección, la verdad es que la verdad, aquel que sabe qué verdad ha de transmitir, el que suele ser un error y el que como tiene la verdad se dice yo la transmito como quiero, eso no se puede hacer absolutamente, cuando se tiene una verdad, la verdad hay que transmitirla de forma adaptada al catecumbre, por eso cuando por ejemplo predicamos en la iglesia y predicamos, predicamos, así, como es decir la verdad la digo como quiero, no solamente hay que transmitir la verdad, hay que transmitir verdaderamente la verdad, mucha gente no cree o no entiende el cristianismo, no tanto porque no le digamos cosas cristianas, cuando porque le decimos muy mal las cosas cristianas, consejo por tanto, cuando sepas lo que quieres decir, pregúntate siempre, como lo digo, me aseguro que ustedes han asistido a muchas conferencias o charlas, quizá como la de ahora, y al salir de las charlas de ellos, tenía todas las razones del mundo, pero lo dijo al revés, y la gente le daba, ¿qué es lo que querían? cuando encontraron a San Pedro en Roma, a Colónio Guén, a los directores de la instalación, dio una conferencia en Roma, para asistimos, y cuando salíamos, le pregunté a mi profesor, también en el estado de Parque de Spau, le dije, ¿qué le ha parecido la conferencia? le dijo, lo que ha dicho es magnífico, lo que él ha dicho al revés, la gente sabría que no se ha encontrado a San Pedro, y la gente salía preguntando, ¿la han no probado o no van no probado? después de una charla de un especialista, la gente sale de la conferencia, preguntan, ¿vale? y con la voz, y él lo había encontrado, es terrible, porque lo dijo tan mal, lo presentó tan mal, al revés, y al revés significa que se la ha encontrado para allá, tenía un mensaje que decir, y una buena verdad, la sirvió tan mal, que hacer la entendión, ¿vale? lo presentó muy bien, una vez que el catenista sabe, ¿qué es lo que quiere decir? debe preguntar, ¿cómo lo consabe? porque si tú traes una verdad, y el otro no más recibe, puede resultar que la culpa sea tuya, porque la verdad, la realidad está mal, y al revés significa que la verdad no cuaja, entre la gente que escucha, así pues, nos preguntamos, una vez que sabemos, ¿qué es lo que queremos decir? ¿cómo lo diremos? menos mal, que también tenemos respuesta, noten que al principio hemos dicho, ¿cuál es la esencia del cristianismo? bueno, pues después de todo, el amor, y la pregunta, ¿con qué autoridad dices tú que el alma del cristianismo es el amor? hombre, ¿con la máxima lo dijo Cristo? segunda pregunta, ¿cómo lo transmitiré? lo que digamos es lo mismo, ¿con qué autoridad dices tú que el como es este? con la máxima, la de Jesucristo ¿cómo transmitió Cristo su mensaje? San Marcos, hablaba siempre en parábolas, así que a inventar parábolas, nos faltan parábolas, hemos perdido el sentido del símbolo, el cristiano, que enseña al cristianismo y no usa símbolos, se puede retirar, no puede enseñar, el símbolo es fundamental, en ese símbolo pongo parábolas, ¿cómo? con parábolas, ahora diremos cómo son las parábolas, pero la respuesta ya no es otra, esta, está sin recordar por tanto todo el curso primer punto, ¿qué es lo que hemos de entregar? pues que la religión de Cristo, si es religión, si el alma del cristianismo es igual que el invento de Cristo es que todo es amor, y que todo es nada si no hay amor, y que si hay amor, todo lo demás es contorno y secundar, comentario a la ley y segundo punto, y este amor, la religión del amor, ¿cómo se transmite? de una forma simbólica siempre ya dije en la última lección que el mundo de Cristo es un mundo simbólico, ¿se acuerdan? todo es símbolo, todo es una ventana para llegar a todo remite a, todo es símbolo, ¿y cómo se dice que todo es símbolo? pues se dice diciéndolo simbólicamente como el siglo XX ha perdido la dimensión del símbolo, esto se llama materialismo, lo contrario del simbolismo es el materialismo como el simbolismo es la realidad del mundo, el materialismo es la irrealidad del mundo, para que lo sepan los materialistas pero hay quien no pasa de ahí, la materia es el punto íntimo del ser y de la realidad, por debajo de la materia ya no queda nada por tanto, el mundo de la materia es el mundo íntimo, y desde la materia, desde la creación decíamos el hombre, es remitido siempre a otra realidad con lo cual tú crees que el fondo de las realidades, el fondo del ser, es siempre simbólico, y por tanto hay que decirlo ¿cómo se puede decir? hoy vamos a poner unos ejemplos que son ejemplos bíblicos, pero que cada uno de inventar Cristo inventaba parábolas continuamente, y además parábolas que estaban cerquísimas de la realidad, muy fácil hacía Cristo el paso de la realidad vista a la realidad interpretada, esto es una parábola esta parábola se puede hacer larga, por ejemplo, en el caso del hijo pródigo, y a veces lo hace tan viva la parábola que nos despista a Cristo, porque de golpe dices, ¿y esta es parábola? hoy es real, para decirte que Dios perdona siempre Cristo se inventa que un padre tenía dos hijos, uno se quedó en casa, el otro salió, vivió muy mal y al final, después de gastado él y gastado el dinero, volvió a su casa diciendo, mi padre me perdonará y Cristo lo hace tan amable que su padre salió de un encuentro, le mató el becerro cebado, le hizo una gran fiesta esto es verdad, esto no es verdad nada, esto es una parábola, ¿y qué quiere decir Cristo con este invento? nada, se está contando, contando, ¿se acuerdan que toda religión son relatos? el que no tiene cuentos que contar, no puede hablar de religión, Cristo alcanza el que no tiene cuentos que contar, el que no tiene imaginación, el que no ve más allá de las cosas que ve no puede hablar de religión, mejor se caiga por tanto estos predicadores u obispos que hablan siempre de cosas tremendamente concretas a veces hay que hablar de ellas, a veces pero no salen de lo concreto, no pueden enseñar en la iglesia la enseñanza de Cristo es parabólica siempre y San Marcos añade, y nunca les hablaba sino en parábolas, peor todavía no es que hablaba de vez en cuando en parábolas, nunca les hablaba sino en parábolas ¿por qué? porque la parábola, como vamos a ver, es el método de atraer desde una realidad en la cual estamos sembrados a una realidad que no podemos captar sino atraídos a través de la realidad por un buen guía que nos lleve de lo que vemos a lo que no vemos Cristo dice, mirad los pájaros del cielo es un principio de parábola, mirad los pájaros del cielo bueno, le podría haber dicho, no sé, ya los veo y Cristo diría, no, no los ves, no los ves, míralos cuando no los veas, los verás bien, míralos mirad las anapolas del campo no sé, ya se ven, no, no las ves, míralas y sacarás unas consecuencias, por ejemplo ¿para qué hablar de los pájaros? Mateo 5, mirad los pajarillos del cielo mira lo que se deduce de ellos vuestro Padre los alimenta ellos no almacenan ni recogen en graneros y sin embargo, ni uno solo se cae de hambre sin que lo quiera vuestro Padre mirando a un pajarillo, dices hombre, este ni siembra, ni recoge, ni tiene graneros y vive es Dios que lo alimenta en su mano no hará lo mismo con vosotros, gente de poca fe mira un pajarillo lo que ha deducido una palabra inmediata, aquí está el pájaro y su traducción, nada más tú ves el pájaro, sí, no, no lo ves, míralo bien ves el pájaro, sí, no señor, míralo más ¿está listo bien? sí ¿cuándo tiene hambre ese pajarito? ¿dónde tiene la despensa? y él dice, no tiene despensa ¿y de qué vive el pajarillo? pues lo que encuentra y tú crees que el hombre sin despensa no viviría igual tantos recursos del mundo y tanto tal nos morimos de hambre con despensas llenas se muere uno de hambre con providencia de Dios nadie jamás se ha muerto de hambre parábola de hambre ejemplos de parábolas para aquellos que quieran descubrir las modernas hay dos autores, no cristianos no cristianos, que son maestros de parábolas no son cristianos, pero son judíos Eric Fromm, lean ustedes seréis como dioses, por ejemplo y verán cómo usa las parábolas Eric Fromm, era judío los judíos tienen los votos profundos Dios habló a los judíos y esto no les ha pasado todavía cuando matan palestinos siguen siendo pueblo de Dios los judíos tienen el sentido inmediato de lo simbólico así por tanto, Eric Fromm es un buen autor sobre todo en el libro seréis como dioses también en la esperanza el libro del texto de la esperanza es muy bueno segundo punto otro autor más judío que Eric Fromm el blog el principio esperanza que ahora ha sido traducido al español el principio esperanza es un gran judío más bien marxista él mismo no sabe lo que es es tan judío porque es de todo poco de todo pero escribe divinamente un libro difícil son tres volúmenes pero lleno de parábolas muestra otra vez como incluso un judío que no tiene idea de religión más bien es ateo el blog está sacando del judaísmo de la entraña del judaísmo parábolas constantemente y maravillosas deslumbradoras parábolas los judíos tienen una fantasía tan desbocada que sin esfuerzo ninguno realidad que tocan la calagan y salen a la otra parte hacen túnel en seguir así era Cristo cogía un pajarillo lo taladraba y llegaba a la providencia de Dios cogía un hijo segundo un segundón malgastador y mujeriego lo taladraba y llegaba al perdón de Dios eso es lo que hace cualquier enseñante de religión cristiano se entiende cualquier realidad es buena es pista para despegar hacia la verdadera realidad no nos quedemos nunca en las palabras que decimos las palabras se dicen para que el otro montado en ellas vaya a otros cielos más altos que los estudios que es el que estás hablando pongo ejemplos he puesto aquí unos cuantos tesis que no hay que perder de vista a lo largo de toda la charla de hoy tesis el cristianismo cuya esencia es el amor no se puede transmitir de cualquier manera hay que prepararle una bandeja como se transmite el cristianismo con parábolas no les hablaba sino en parábolas parábolas que cada uno inventa sobre la marcha son fáciles de inventar digamos un lenguaje simbólico que hoy otra vez vuelve a entrar en la literatura vuelve a estar de moda el simbólimo simbólimo es decir palabras que significan más de lo que dicen más o menos como estamos haciendo hoy y procurar hacerlo más porque así al vivo se entiende mejor con parábolas el que es capaz de enseñar telegráficamente diciendo palabras y nada más este no puede enseñar realmente ejemplos de parábolas famosas he dicho unas cuantas de Cristo pero vamos al principio primero Caín y Abel esto está explicado de hace dos o tres años en esta misma aula le explicamos el tema de Caín y Abel Caín y Abel bueno todo el mundo sabe lo que es Caín y Abel ahora empecemos con la parábola pero primero antes lo que no es parábola y verán lo pobre que es ¿qué es Caín y Abel? los dos hijos de Adán y ¿qué más? nada más ¿y qué pasó con los dos hijos de Adán y Eva? bueno pues que eran hermanos pero se ve que no se quería mucho me atengo ahora a la pura palabra mato la parábola vean ustedes lo escueto lo descarnado que quiera o sea que Adán y Eva tuvieron dos hijos Caín y Abel y no más no más no después vino el ser más tarde ya está la gente como aquí no hay parábola la gente dice anda no tenían hermanas no y como procrearon con su madre con Eva eso la promiscuidad muy pronto en la humanidad ya está en más exactamente como preguntar vamos a ver el padre del hijo pródigo ¿cuántos años tenía el padre del hijo pródigo cuando se fue su hijo? ¿y cuándo llegó su hijo las pulsaciones cardíacas del padre del hijo pródigo ¿cuántas debían ser? ¿cuánto tiempo estuvo fuera su hijo? porque si se fue así digamos de 18 años y su padre ya tenía 40 a la vuelta de ser los 60 y su padre sería caduco ya ¿esto es lo que usted sugiere el hijo pródigo? eso no es lo primero el padre del hijo pródigo no existe si es una parábola ¿cuántos años tenía? ninguno si no existe ¿y qué edad tenía? ¿cuándo volvió el niño? ninguna edad no existe y el niño ¿cuánto tiempo estuvo fuera? ¿comiendo algarrobas y patiendo cerdos? si es parábola anda o sea que todo esto no es nada cuando uno mata la parábola no es nada al final no queda nada no es nada el padre del hijo pródigo no ha existido jamás lo ha inventado Cristo es novela el padre del hijo pródigo ¿y el becerro cebado que mataron? tampoco lo mataron si no había becerro anda ¿y el hermano mayor que se empipó todo porque le dieron las fiestas al hermano pequeño? no, si no existe el hermano mayor ¿y su madre ¿cómo se llamaría? con de nombre si no hay madre y el padre tampoco es cuyo bueno pues es esencial que entendamos lo que es una parábola la parábola es una ficción pero una ficción de tal categoría que es capaz de transportarse del pajarillo que vuela a la providencia de Dios a través del pajarillo la primera parábola y ahí son maestros los judíos que encontramos en el Génesis el Génesis es el texto sacerdotal en este caso una familia de sacerdotes que redactaron estos capítulos el texto del Génesis es un texto típicamente parabólico ¿esto qué quiere decir? bueno que Caín y Abel sean lo que sean en este momento son momentos de parábola y digo que lo cito como un ejemplo para el catequista ¿esto qué quiere decir? evidentemente Adán y Eva tuvieron los hijos que tuvieron y se llamaron como se llamaron que no lo sabemos y las hijas que tuvieron y se llamaron como se llamaron y no sabemos cuándo lo que interesa es que este texto sacerdotal fue escrito durante posiblemente durante o quizá un poco después pero digamos en el ambiente de la transmigración de Israel desde Egipto por el desierto a través de Canaán los israelitas ponemos Israel salen de Egipto hacia la tierra prometida o Canaán durante todo este tiempo salen de Egipto y se van a Canaán esto dura 40 años en la Biblia 40 años también son simbólicos es una fecha redonda la temporada justa que necesitaron todo este camino se va a tener desierto eso sí que es importante ver a Trom que es magistral claro como tus padres pasaron este camino lo sabe bien por el desierto los israelitas primero habían abandonado Egipto que era la abundancia notar que esa es la cultura de la época Egipto es lo mejor del mundo de entonces habían abandonado Egipto que era la abundancia y habían ido por el desierto estaban en el desierto que era la miseria total claro Alacranes producía el desierto o sea era una tierra civilizada digamos con asfalto y coches ya estamos en paralelo pasaron a un desierto donde no hay más que hambre donde no hay camino sino que hay que hacer el camino al andar donde encima el mal y el peligro acecha por todas partes el león el escorpión lo que decían ellos Alacranes por todas partes te muerden y te mueres se morían los israelitas en el desierto así que habían pasado de la civilización al desierto pero también de la esclavitud en Egipto eran esclavos a la libertad con lo cual ya la misma presentación del tema es para volver ¿qué significa? que es mejor estar en el desierto en libertad que en la civilización en esclavitud Trin no dice nada ¿no? pues hay que los israelitas salieron de Egipto la civilización del mundo que vivió y nos pasma vas al valle de los reyes y ves aquellas tumbas y dices esto no lo hemos superado nosotros y son tumbas pues fíjate desmontado dinastía por lo tanto tienen cuatro mil años estas tumbas no las hemos superado vas a a Karnat por ejemplo ves el templo y dices esto ni San Pedro lo ha superado pues salieron de Egipto que era la máxima cultura de entonces los israelitas y se lanzaron de eso de la cultura a la incultura a la intemperie y a la miseria pero también de la esclavitud a la libertad bueno mientras están por el despierto los israelitas ahora viene el catecúbino los israelitas son como el niño nuestro que está escuchando mientras están por el desierto los israelitas de golpe un día pues no tienen que comer no pueden comer se levantan contra Moisés y le dicen pero no había tumbas suficientes en Egipto para que nos hayas traído aquí al desierto a morirnos y a enterrarnos en la arena pero no estaban mejor con las ollas de cebolla y de peces en Egipto que aquí entre Alacrán y se abandijas y Moisés que era fácil de irritar a punto bien entonces es aquí donde los sacerdotes empiezan a reparar este pueblo es de dura serviz y de corazón incircunciso o sea paganazo se reúnen los sacerdotes de Israel y se preguntan vamos a ver ¿cómo le diremos a esa cocina gente? a los israelitas que viajan con nosotros que aun cuando estamos en el desierto sin caminos y llenos de peligros al menos estamos en la libertad que es mejor estar en un desierto libre que en un Egipto en Jaulap ¿cómo se lo diremos? esta es la realidad ¿no? a ver que sale supón que tienes un niño o un pueblo aquí sentado que te dice ¿eh? y por qué no nos vamos otra vez a Egipto y allí por lo menos estamos tranquilos porque se come bien tenemos el río ¿por qué vamos a estar aquí en el desierto? la gente hoy pregunta vamos a ver ¿y por qué sufrimos tanto? ¿no sería mejor trasladarnos al siglo XIV vivir la paz de la iglesia medieval y estar aquí en este siglo XX tan cochino al que ya tienes los israelitas que preguntan ¿cómo se lo dirás? no es mejor el siglo XX porque es XX que no el XIII porque es XIII esto es matemática esto no convence ¿no ves? y tienes razón has dicho bien cada uno está en su siglo es mejor para mí el siglo XX con desgracia que el XIII sin desgracia porque yo no me sé mover evidentemente pero esto no conmueve a nadie ¿a que no te lo crees? la gente dice no me convence yo si pudiera viajo para atrás al XIII no las convence invéntete una parábola ¿y qué parábola se inventan los sacerdotes de Israel que no eran cristianos o si lo eran para decirles a esta gente los israelitas que es mejor estar en el desierto que en Egipto enjaulados empiezan Dios creó al hombre ¿qué es el relato de la creación? Dios creó el mundo la creación y el hombre y el hombre y el hombre son bueno Adán solo ya hay mensaje aquí pero esto no nos interesa la mujer no la creó Dios para los israelitas Adán solo y funcionaba Adán solo hace un buen día se le entró la morriña y Dios lo dio y dice no está bien que el hombre esté solo entonces claro para consolar la morriña del hombre Dios le durmió le sacó una costilla la vistió de carne y dice la israelita es parábola también y densísima la viste de carne y sale la mujer ya saben ustedes como Milton en el paraíso perdido tiene la escena maravillosa de esta aparición crea la mujer y la pone ahí y Adán que dormía de golpe despierta de la mira la primera vez que un hombre era una mujer como debió ser más Adán que venía con toda la animalidad puesta como se pondría ante la mujer se la miró bien esta sí que es carne de mi carne hueso de mi hueso con lo cual Adán está diciendo una cosa importante descubre que la mujer es muy atractiva y muy hermosa pero también dice una cosa es mía es carne de mi carne o sea que yo la tenía dentro la mujer es un apéndice del hombre esto es lo que han escrito los judíos y viene escrito esto tiene parábola y la dejo pero vean por donde se meten ahora estos son los sacerdotes la banda de sacerdotes que en el destierro quieren advertir al pueblo cual es la esencia y como se explica la esencia del andar por el desierto empiezan con la creación del hombre que tengo mucha importancia porque están diciendo quien es el hombre y Adán y Eva y la relación masculino-femenina que no nos importa y a continuación añaden y Adán y Eva tuvieron dos hijos Caín y Abel ahora empieza la parábola que nos interesa los que están escribiendo yo te doy la clase yo como le diré a esta gente que están mejor en el desierto que en Egipto porque en el desierto hay libertad y en Egipto hay esplante como se lo diré y luego le repiten los hijos una vez que Dios creó nuestros primeros padres estos padres tuvieron dos hijos Caín y Abel y la gente ya escucha ¿por qué? porque es un relato ¿lo ves? te voy a contar cómo empezó la aventura humana yo creo al hombre y del hombre extrajo la mujer cuando los dos estuvieron ya a dos puestos engendraron y engendraron dos hijos y se llamaron Caín y Abel les pongo el nombre yo esto no es nada seguro evidentemente ¿me verán? y añaden enseguida sin que se dé cuenta el auditorio Caín era agricultor y Abel era pastor ¿verdad que sí? y la gente que bien que bien se pone bien a ver ¿qué les pasa? nos pongamos Caín era agricultor y Abel era pastor el auditorio lo escucha ahora notemos bien que estos dos nombres al lado de los cuales los que escriben están poniendo las cualidades Caín agricultor Abel pastor yo que entran así como adentrar una parábola la gente escucha los dos primeros hijos cuando Caín y Abel uno era pastor otra vez y como la parábola lo que pretende es sentar una realidad y saltar de ella rápidamente si no saltas no si lo que dices tiene tiene pega tú pon una pista de la cual se pueda despegar si no no por tanto si explicas de una manera que lo que explicas es la realidad has hundido al auditor ten cuidado si tú al decir se llaman Caín y Abel quieres decir que se llaman Caín y Abel el auditor se queda pegado esto es disco y el tordo se queda ahí no puede volar al que habla no le interesa si se llama Caín y Abel o Pepe y María no le importa nada de hecho de esto no saben una vez Caín y Abel son dos nombres no le importa o sea que tú pon pista y el niño que corra por aquí en ti Caín y Abel uno era agricultor y otro pastor yo creo que el auditor y no se entera de lo que está pasando fíjate lo que están diciendo Caín es una cultura los agricultores y Abel es otra cultura los pastores los trashumantes con lo cual los sacerdotes te están diciendo a los israelitas que no quieren andar por el desierto de dura servid corazón incircunciso que no quieren andar por el desierto mira los hijos de Adán y Eva o sea la humanidad lo ves ahora la palabra los hijos de Adán y Eva somos nosotros la humanidad se divide en dos clases Caín que son los agricultores el neolítico y Abel que son los pastores el paleolítico con lo cual han invertido en muchas otras cosas Abel es el viejo y Caín es el joven los pastores son desde hace dos millones de años nuestros padres paleolíticos la agricultura es el neolítico hace diez mil años o doce mil si queramos largo luego Abel es un señor de dos millones de años y Caín catorce mil años hay diferencia entre los hermanos Eva tuvo dos hijos con la existencia de dos millones de años entre uno y otro yo explico lo que no es parábola para que vean la maravilla de la parábola vale entonces Caín era agricultor ah pues esto es un neolítico ese señor neolítico Abel era un pastor es un paleolítico ese señor y qué pasó volvamos a la parábola Adán y Eva lo humano la raza humana tiene dos hijos que son dos culturas la agricultura y el pastor los nómadas y los sedentarios los pastores viajan con sus ganados y los agricultores son sedentarios están cultivando la tierra y están al lado de lo que cultivan y que dos notemos bien sin que lo digan han dicho como diríamos en el siglo XIX tuvo dos hijos en el siglo XX que es el marxismo y el capitalismo estos están diciendo Adán y Eva tuvieron dos hijos pero dos formas de ser lo humano que es Adán y Eva tiene dos formas de representar la agricultura y el pastor y qué pasó con Caín y Abel agricultura y pastores bueno pues que se tenían envidia y un buen día Caín noten bien la parábola ahora voy por la parábola pero explicaré la realidad como no se podían ver y además encima resultaba una cosa que era muy curiosa y es que cada año fíjate que qué neolíticos son los que escriben cada año en la primavera hacían un sacrificio Caín de lo que recogía en la cosecha en junio depende como estamos en época posglacial o en el momento no era junio pero es igual en el momento de la recolección lo que cogía Caín sabes lo que hacía nota que están contando ¿sabes lo que hacía Caín? pues cogía las gavillas reconectaba su rico para todo el año en los graneros que tenía muy primitivos eran los graneros unos agujeros y luego las gavillas si usted hay espigas que están medio vacías salpicadas por los pájaros las gavillas malas cogía esos patros y las quemaba para Dios o sea que a Dios Caín le daba lo malo de la cosecha Dios venía olía a la crisis y decía qué malo despreciaba a Caín y a ver en la misma época también cuando las ovejas ya han parido las ovejitas jóvenes ahí un tiempo de Pascua pues cuando se matan bien están ahí los retoños de las ovejas Abel cogía el más gordo de todos el más bonito lo sacrificaba tenía Dios lo olía ay qué buen sacrificio Dios bendijo a Abel y maldijo a Caín ¿por qué? porque Abel le daba lo bueno y Caín le daba lo malo y a Dios hijo mío hay que darle lo bueno ¿entiendes? muy bien Caín se dio cuenta de que Dios veía con muy buenos ojos el sacrificio de Abel y que rechazaba el propio sacrificio de Caín y que dijo Caín oh este o no arreglo yo cogió una tijada de burro el instrumento primitivo un hueso estamos en neolítico paleolítico por ahí cogió una tijada de burro salió con su hermano lo engañó cuando estuvieron en el campo solos cogió la tijada ¡ah! en la cabeza y lo malo esta es la parábola la traducción ¿cuál es? fíjense que intención tiene esta parábola dice oye qué bien qué bien contado y qué bien contado y lo puedes dejar aquí porque el niño sacará pronto o tarde la consecuencia que vamos a sacar ahora si es la que quieren estos redactores son un grupo de sacerdotes que están escribiendo para el pueblo de Israel que viaja de Egipto a Canán y está atravesando un desierto que es la muerte para ellos se mueren de hambre y de sed estos sacerdotes se reúnen y redactan este hecho lo humano Adán y Eva una vez que han parido han engendrado dos formas de ser humano la agricultura y el pastoreo muy bien primero la agricultura es Caín la agricultura traduzcan bien ¿qué es la agricultura? el mundo estable o sea la cultura o sea Egipto la abundancia de comida y ¿qué es Abel? el mundo inestable la trasumancia el caminar por el desierto está claro que los israelitas que escuchan han entendido muy bien o sea que Abel era pastor y andaba buscando detrás de los rebaños como nosotros que andamos caminando sí señor nosotros somos los hijos de Abel de hecho todavía los cristianos creemos ser hijos de Abel ¿verdad? si es el guapo y en cambio Caín a Caín tenía mucha abundancia y encima la tacaña mira que tío este claro como los egiptos que eran muy ricos pues nos mataban de hambre en Egipto esto quieren decir los sacerdotes fíjate ¿ves? hay una cultura que es lo estable los graneros llenos que se llama Caín y otra cultura que es el pastoreo el pasar hambre de vez en cuando pero que es generosa con Dios que se llama Abel quieres enterarte entonces Dios despreció a Caín y amó a Abel ¿te das cuenta? Dios no quiere a los egipcios sino que queremos israelitas a seguir caminando por el desierto el sermón es perfecto lo entendieron muy bien ¿que queréis volver a Egipto? bueno pues Egipto es Caín y Dios no tuvo complacencia en los sacrificios de Caín mejor nos quedamos en el desierto con hambre corriendo como Abel tras los ganados a ver a donde llegamos porque Dios se complace con eso así que los sacerdotes están haciendo una magnífica parábola lo humano es estable como Egipto con buenos graneros y muchos recursos o es trasumancia inestable yendo de patria en patria buscando Canaán que llegará cualquier día y que a lo mejor se pasa muy mal Dios se complace en el hombre que camina y es enemigo del hombre sedentar ¿que queréis esraelitas? hombre ser amigos de Dios pues a caminar dejar que los egipcios se mueran en su silla donde están rentados comiendo los peces del niño vosotros a caminar añadieron otra cosa por tanto como veis son dos culturas la agricultura y el pastoreo y otra cosa y además Caín mató a Abel lo cual quiere decir que el hombre que se hace sedentario es asesino del hombre y si tú coges una religión y te instalas en ella y te haces sedentario en esta religión ¿sabe lo que sucede? que estás matando el hombre que por dentro eres y que se llama Abel en ti Caín desde lo sedentario matará a Abel que está en ti y que es el que quiere por tanto toda la catequesis ha de ser abélica y anticaínita ¿por qué? porque al niño que tienes delante le tienes que decir mira yo te enseño unas cosas y te cuento unas cosas a partir de ellas tú camina esto es Abel mira yo te cuento unas cosas y como a veces sucede yo te cuento el catecismo y cuando te lo sepas bien ponte en el bolsillo y toda la vida caminarás por él muy mal el catecismo no es estable hay que enseñar a los catecúmenos que lo que les enseñamos es para que atendan a caminar luego caminan ellos a Abel porque si se instalan en lo que les enseñamos están en Egipto como Caín son sedentarios y la sedentariedad mata el pastoreo el hombre estable mata al hombre que camina como somos hombres para caminar no podemos permitir que el hombre estable el hombre hinchado ahito con buenos graneros con la cultura de Egipto nos mata la inquietud de decir y mañana adónde es propio así que tenemos un ejemplo de parábola espero que haya quedado claro verdad y sobre todo la intención esta tontería de esta parábola de Caín y Abel puso en marcha a los israelitas a través del desierto y ya estaban sentados y no querían caminar esa es la importancia de la parábola o sea que si viene un niño aquí diciendo yo quiero ser cristiano para que cuando sea cristiano me instale en la religión y viva tranquilo mira para eso te has equivocado aquí te enseñaremos a ser cristiano de forma que nunca estés tranquilo y que cada día tengas caminando hacia la tierra de promisión que nunca se te dará hasta el final así que aquellos cristianos que son cristianos hoy como ayer o como cuando hicieron la primera comunión son Caín hay muchos y aquellos cristianos que nunca están satisfechos con lo que tienen y siempre caminan a más estos son Abel y en Abel se concluió Dios cuando ha aceptado su sacrificio así que la moraleja es muy clara aquel cristiano que hace de su religión un punto estable y seguro se llama Caín y este ha matado al hombre que está dentro de él aquel cristiano que hace de su cristianismo un punto de partida para caminar siempre incansable aunque sea a través del desierto este es Abel y en este se complace Dios y acepta el sacrificio así que ya ven como se puede enseñar muy bien a caminar así que la lección tiene el primer ejemplo de parábola que es pre cristiano que es el de Caín y Abel el caso después también del diluvio y Noé que son pecado y gracia y que hay que presentar también como digo una vez más el antiguo testamento que es el soporte del nuevo y además conviene recordar que del antiguo testamento nació Jesucristo el Cristo nace en el antiguo testamento esto quiere decir que como hace él mismo nosotros hemos de hacer igual y es aprovechar el antiguo testamento que Noé es de nuestra religión pero si del cual del antiguo testamento nació nuestra religión diluvio y Noé otra vez una persona y aquí al lado ponemos nosotros pecado y gracia van juntas las dos parejas porque son parábola una de la otra noten bien que ya les pregunto que les parece yo les digo les voy a contar que escogen que les cuento diluvio Noé o pecado gracia que escogerán diluvio Noé seguro si es no pecado gracia claro gracia estos son conceptos gracia no es pecado y gracia cambio diluvio y es del tumulto a las aguas y Noé hombre cuéntenos lo de Noé seguro porque lo de Noé es cuento es relato y el hombre se muere de ganas de relato la religión son relatos y pecado y gracia son abstractos pecado pecado que es pues pecado es como hacen los niños cuando se examinan siempre que no saben bien la cosa responden con un cuando pecado es cuando uno peca y gracia que es gracia es cuando a uno le perdonen porque son abstractos y el niño no coge los abstractos ni nosotros tampoco demasiado los concretos diluvio y Noé son dos concretos diluvio y Noé cuéntenos ahora la gracia es que es la gracia tú has visto una gracia caminando por la calle alguna vez y un pecado es un pecado correr por la calle se ven casi pecados por la calle a veces pero el pecado es difícil de ver insisto porque deberemos bueno deberemos es que ya estamos haciéndolo pero deberemos rápidamente volver a recuperar el mundo parabólico para explicar nuestras realidades por eso el cristiano se nos ha quedado busquio en las manos porque hemos hecho de él un concepto filosófico y por eso está tan descarnado el cristianismo y no podemos transmitir ni enamoramos a nadie cuando hablamos del cristianismo porque porque hemos matado el relato parabólico es aquí otra parábola ya la gente pregunta oiga y el diluvio se dio cuánto pesaba el padre del hijo pródigo cuántos kilos en la báscula el padre del hijo pródigo no pero si es parábola ah unos relatos del antiguo testamento pueden tener una base histórica pero su intención es toda parabólica claro que hubo diluvios y muy grandes estamos en la época posglacial que lo he dicho el deshielo durante unos miles de años inundó zonas larguísimas de la tierra el diluvio tanto puede ser de cataratas que llueven cuanto de unos deshielos monstruosos que inundan tierras cuanto de los ríos se salen de madre cuanto que el deshielo dando en los ríos hacia que grandes zonas como la de los ríos el tigris y el euclates lo que hoy es irak pues inundan la misma está claro el hombre por tanto ha conocido muchos diluvios muchos un diluvio universal evidentemente no existió la tierra nunca ha estado toda tapada además como pueden hablar de un universal cuando no saben ni siquiera que la tierra es redondo porque hablan del diluvio universal que me diga de todo lo comido todo lo que ves todo lo que ves de aquí todo esto se tapó de agua todo lo que ves se tapó de agua pongamos por tanto la filonia o pongamos el hidá de hoy bueno dejemos por tarde ya de preguntar el diluvio es real si para la humanidad es real miles de veces no hay nación que no haya conocido sus inundaciones en España en el cara no tenemos inundaciones es una experiencia monstruosa la de un diluvio unas cataratas de agua que matan la vida y el hombre pero bueno es que la palabra diluvio de la cual el hombre tiene tanta experiencia aquí es utilizada otra vez por el grupo sacerdotal para transmitir otro lenguaje otro mensaje también parabólico vamos a ver cómo se cuenta este concepto bueno este relato forma parte de dos conceptos pecado y ira supongan que lo presentan tenemos un auditorio de niños o de catecúmenos que no acaban de entender todavía el cristianismo y hoy nos toca explicar el pecado y la gracia queridos niños hoy vamos a hablar del pecado y la gracia ya digo que se lo presentas así al niño le va a gustar mucho hoy vamos a hablar del pecado y la gracia y esto es difícil de explicar como son conceptos no empiecen ustedes quizá anunciar hoy vamos a hablar del pecado y la gracia como concepto como título si se puede decir pero ya no más ahora baja la parábola cómo vamos a hablar del pecado a ver lo que hacen estos este grupo de sacerdotes hubo un tiempo ya empiezas contanos hubo un tiempo esto va muy bien para unidos ya traga enseguida cuando empieces así ya traga si dices pecado pecado es una acción de la voluntad libre y deliberada que va contra la ley de Dios conocida a él quien lo sabe ya la han matado ¿qué es pecado? bueno pues el diluvio el relato del diluvio parábola se va a entender en serio mira hubo un tiempo en que los hombres habían corrompido todos sus caminos que bien dicho esta palabra habían corrompido sus caminos ¿cuáles son los caminos del hombre? ¿oh? ¿por dónde va la vida del hombre? la economía estaba corrompida o sea que en vez de engendrar bienestar engendraba malestar oye guapo ¿tú conoces una situación de esta? la nuestra mira que otro camino la vida en sociedad hubo un tiempo cuando los hombres corrompieron todos sus caminos la vida en sociedad la vida en sociedad es una vida de hermanos tú sales a la calle conduces y pones un poco tarde el indicador de la derecha por demás la gente que te menta a tu madre camino corrompido así no se conduce todos los hombres han corrompido sus caminos por ejemplo viene uno y te dice si me das el voto te daré tal cosa tú le das el voto y no te dan la cosa mira ¿verdad que se entiende bien? esto están pensando estos juras y no hay más que esta expresión todos los hombres han corrompido sus caminos la convivencia el hombre la había estropeado corrompido se pudría la había corrompido de forma que en vez de convivir mal vivían la economía que es un sistema de vivir feliz de vivir en la abundancia la economía mundial se ha trastornado en la forma de crear hambre en el mundo como dice la reciente encíclica del padre que por cierto hay que leer porque va a leer la fe tercero la política la política es el arte de gobernar por cierto es el desgobierno también no corrompido la familia la familia es el lugar donde nacen y crecen felices los niños pero si hoy las familias papá y mamá se pelean cada día encima se separan habían corrompido ¿te das cuenta lo que es? mira que definición del pecado el hombre había corrompido sus caminos lo que era un camino han hecho un descamino ¿y qué pasó? sigue la palabra ¿qué pasó? que Dios se encabreó tanto que dijo esto lo limpio yo con agua y lejía es el invento lo que pasa es que aquí echan mano de una tradición la misma de la humanidad el agua siempre es purificadora te metes en el granjes y sales sin pecado te metes en el bautismo cristiano y sales sin pecado y cuando bautizaba en el Jordán perdonaba los pecadores la tradición del agua es la misma de la humanidad desde el paleolítico sabe que el agua no solamente lava la cara sino que lava el alma otra vez símbolo ¿ves? tú te lavas con el agua la cara y te dicen tú te lavas con el agua la cara pero es que el agua si llega adentro incluso te lava el alma o sea que el alma se lava con agua pues mira como los hombres habían corrompido sus caminos Dios dijo yo voy a lavarles los caminos le metió agua en el agua agua o sea que el agua es un lugar donde uno nace lavado de pecados y al final puede decir cuando hablemos del bautismo ya lo dijimos ¿y qué pasó? pues mira es tan cierto que Dios quería lavar al mundo por el agua que nunca un diluvio en la humanidad significa el exterminio nunca el agua siempre es lugar donde nacemos nacemos por el agua de nuestra madre y Cristo añadía a Nicodemo y si no vuelves al seno de tu madre y naces por el agua y el espíritu no entras en el reino de Dios muy bien entonces Dios por primera vez quiso limpiar el mundo porque los hombres habían corrompido sus caminos el pecado y lo llenó de agua lo inundó pero nunca Dios nunca Dios acaba con las cosas por tanto inundó el agua pero cogió a Noé sigue la parábola evidentemente cogió a un hombre que era justo a Noé y le dijo prepárate que dentro de una temporada voy a inundar todo esto y esta gente tan mala se perderá tú te haces una buena barquita y metes tu familia metes a su mujer a sus hijos y a las mujeres de sus hijos y luego una pareja de gas muy simple evidentemente una pareja de gas grupo de animales y mételos en el arca y yo empezaré a abrir las cataratas del cielo inundaré la tierra de agua y tú sobrenadarás con lo cual digo que el diluvio que es un castigo del pecado en forma de la vara del pecado al mismo tiempo es una gran promesa nunca en un diluvio termina ahogada toda la humanidad siempre alguien flota encima de mí así que no vio mucho toda la gente mala se murió pero la humanidad sobrevivió y sobrevivió y fue una humanidad completamente nueva a partir del diluvio Noé un buen día aterrizó salió de su arca la destruyó hizo unos leños con el arca puso unos animales de los que llevaba de reserva y los quemó hizo un sacrificio y a Dios le gustó este sacrificio y hizo una alianza con Noé y le dijo a partir de ahora tendrás siempre que una vera verano, otoño, invierno y lo que yo te he dicho se cumplirás siempre con lo cual estamos en el tiempo de gracia ¿qué significa entonces gracia? gracia es lo que sucede cuando uno que tenía los caminos muy corrompidos ha sido lavado con el agua y después de lavado con el agua se ha hecho amiga de Dios antes de Noé la humanidad era enemiga de Dios después del diluvio nace una nueva humanidad en Noé es amiga de Dios y habla con Dios otra vez como Adán en el paraíso hablaba con Dios eso se llama la gracia por tanto pecado es cuando un hombre corrompe sus caminos cuando tú a un amigo le prometes que le darás una cosa y no se la harás has cumplido tu camino cuando tú vas a la clase y te apropias de la carpeta del vecino sin que se entere nadie has cumplido tu camino cuando tú vas a mamá y le cuentas de la mentira has cumplido tu camino cuando tú le coces el tarro de la miel a mamá y no se lo dices has cumplido tu camino y el lío va por lo concreto aprendiendo lo que es un pecado y esto como se arregla se arregla con el agua o del bautismo o de la penitencia entonces ya has de pasar por una limpieza y una vez que has pasado por la limpieza aparece Dios y se reconcilia contigo que hace su amigo esa reconciliación se llama la gracia si ustedes hablan de la gracia a la gente la gente dice yo no sé lo que es la gracia pero si dices que Noé después del diluvio hizo un sacrificio a Dios que a Dios le gustó tanto que hizo un pacto con Noé que se cumplirá a lo largo de toda la humanidad la gente entiende lo que es aquí otro ejemplo de palabra gracia, pecado Noé, diluvio que vamos a interrumpir la lección y luego en unas parábolas más en el diálogo he aclarado que valcía que Caín y Abel podrían reducirse a dos cosmovisiones actuales Caín sería el capitalismo el hombre ancho redondo con buenos graneros con opulencia y Abel el nómada el pobre el desamparado sería el marxismo de esto no saben nada los israelitas y además no se puede ir por aquí de ninguna manera tenemos un poco la manía de reducir las situaciones humanas y religiosas a situaciones políticas yo quiero recordar y el Papa lo ha dicho en la última encirca de la solicitud de rey socialis que digo que hay que leer que es posiblemente la mejor encirca del Papa el Papa vuelve a decir no se puede reducir lo humano y menos la solución del mundo a dos visiones antagónicas que son el capitalismo y el marxismo estas son dos pequeñeces que dentro de 30 años habremos perdido la memoria de ellos ni el capitalismo ni el marxismo son solución de nada los dos tienen un defecto común que los mata y es que son materialistas y que ponen en el dinero y en la opulencia la salvación también el marxismo lo que pasa los marxistas no lo dicen la visión de Marx es una visión económica de la historia económica por tanto parasita del capitalismo es una forma negativa de capitalismo pero capitalismo así que el marxismo y el capitalismo están en el mismo sitio de malicia y de perdición este tema que hemos tocado aquí ni siquiera nos toca porque el tema que estamos exponiendo es mucho más profundo que el capitalismo y el marxismo que son tremendamente superficiales son una emergencia de la sociedad del 18 hasta el 20 nada más nada más pasar capitalismos o marxismos a la edad media como hace alguien muy superficialmente esto se hace desde la ignorancia pero no desde la verdad jamás los movimientos pauperísticos del siglo XIII por ejemplo tuvieron sentido económico absolutamente eran movimientos humanísticos y religiosos pero no economistas bueno dejemos por tanto esto Caín y Abel son dos situaciones humanas una situación humana que consiste en establecerse en una verdad por ejemplo el creyente yo me bauticé aprendí el capitalismo y que no me molesten con sermones modernos es una postura muy conocida ¿verdad? esto es Caín Caín este tiene sus baneros en su catecismo y no quiere que lo molesten este es un establecido o un capitalista del cristianismo como decíamos el otro día un consumista de sacramentos este no es cristiano y en cambio Abel sería aquel que dice yo aprendí el catecismo me bauticé y desde entonces voy caminando a ver si logro acercarme un poco a Dios este es un transhumante este camina este es un inquieto como veremos ahora con la fe de Abraham que es otra parábola que era explicada así que podríamos decir y esto está sucediendo hoy ¿eh? 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 ¿eh?